muy buenas chicos soy proxy bienvenidos a otro vídeo para el canal y antes de empezar con noticias es que pasó algo hace unos días y es que lamentablemente la cuenta de codmobile barra es fue hackeada y esto afecta mucho a la comunidad hispanoamericana ya que en esta página era la más fea de todas que tenía casi más de 122 mil seguidores que les gustaba todo relacionar las noticias de cloud duty sobre todo a cod mobile así que para que esto no se queda sin más el usuario que fue hackeado por lo bien se creó una cuenta nueva que se llama cod mobile info es y sería de gran ayuda que mucha gente vaya a apoyar a su nueva cuenta que está comenzando de nuevo subir todas las noticias para que el último bye y sobre todo que este vídeo sea compartido para que así más gente pueda dar apoyo a esta persona que está pasando por un momento difícil con lo que acaban de hacer también pueden ir a su canal de youtube donde también sube más contenido sobre cod mobile para que sigan apoyando a esta causa hasta que se pueda recuperar la anterior cuenta ya que no se sabe si le podrán permitir a este que la devuelvan así esperemos que se pueda pueda recuperar todo lo que haya perdido así porque permitir que el trabajo de alguien que con mucho esfuerzo le haya dedicado todo para los seguidores se ha arruinado por ciertas personas sólo con el objetivo de quitar su credibilidad es muy injusto y si esta persona que hackeó la cuenta llega a oír esto sólo te voy a decir una cosa no antes por ahí robando el trabajo a otras personas yo no sé qué busca conocer esta clase de cosas no sé si sólo te gusta llamar la atención y luego usar la cuenta sólo para manipular la información o sólo para postear estupideces si quieres hacer algo mejor vete a fastidiar a otro lado y deja a aquellas personas que están tranquilas ganándose la vida sin tener ningún problema dando su trabajo día a día poniendo de ganas bueno ya dicho esto ya me siento un poco más calmado y discúlpenme que sea así directo pero estas cosas no se pueden permitir no podemos dejar que alguien le arruine la vida a otra persona sólo porque si las cosas no se hacen de esa manera y ahora sí vamos a empezar con las noticias para la primera noticia es que para el día de hoy va a salir una nueva ruleta para el juego que es de la DRH legendaria con un personaje nuevo llamado Primeral Drawn donde podemos ver que tiene un skin referente a un lobo y que lleva exoesqueleto casi como el personaje de gunso así que sólo faltan un par de horas para que esté disponible este nuevo personaje y el arma legendaria cuando se actualiza el juego a la hora a la hora de ser normal así que todos están atentos a la llegada de esta nueva ruleta también aparte de la ruleta lo que va a llegar para hoy más o menos es una actualización en la tienda de créditos donde podemos ver en esta imagen que lo que vendrá será una corda y una kn 44 una hg 40 y sobre todo los objetos épicos que son lo que podemos ver una tarjeta de presentación y una rush 79 u épica y por ahora esto es lo que se puede ver que llegará así que habrá que esperar dentro de unas horas si llegan a meter más contenido aparte de lo que hemos visto hasta ahora para la tienda de créditos sobre todo también se ha comenzado a dar un pequeño descuento en el pase de batalla supuestamente ya que recordemos que siempre cuando ya sólo quedan un par de días para que acaben la temporada ya ponen una rebaja el pase de batalla para los que aún no lo ha comprado y sobre todo a los que no han alcanzado el dinero suficiente para comprarlo y sobre todo ha salido un nuevo cómic en el pase de batalla donde podemos ver otra vez el personaje de mace y bien equipado con su versión de skin de la rector que desde la misma skin de la blanco que vimos justo en esta temporada en el paseo pero eso no es lo más importante y al parecer lo vemos portando dos subfusiles en forma de duales y lo curioso es que esto son dos armas principales lo cual estaría dando una referencia a la ventaja del overkill que ya desde temporadas atrás todos han estado preguntando para cuándo va a salir esta nueva ventaja quizás con esta referencia podría tal vez venir para la temporada 13 aunque no estamos seguros de esto sólo habrá que esperar si finalmente te da una confirmación sobre la salida del overkill y además tenemos ya la fecha de nuevo evento para conseguir lo que es el nuevo especialista para el battle royal y nos referimos por supuesto al paquete de blindaje pero al parecer le han puesto un nuevo nombre que ahora supuestamente llevará el nombre de reanimaciones y su evento estará disponible para este viernes 4 de diciembre después de un mes de tanto espera para que salga finalmente y bueno gente eso es todo por el vídeo noticias de hoy y quiero que dejen los comentarios sobre si el nuevo especialista del battle royal valdrá la pena yo espero que sí ya que no me quiero llevar a una decepción con lo que pasó con el operador del hacker por supuesto y para terminar para lo que hablé en inicio para este la página de con mobile es de su cuenta twitter que fue caja hackeada quisiera que esté esto lo le digan a aquellas personas que crean contenido para que difunda más noticias para que puedan apoyar a esa página y para que recupera todo lo que haya perdido puedes apoyar esto poniendo el hashtag con mobile es si es de mucha ayuda claro bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima chau